¡Qué lindo es tu cucú! Besarte el corazón, y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar, pero sí quiero tocar Ándale no seas malita, yo quiero una tocajita, jita, jita ¡Qué lindo es tu cucú! Bonito tu cucú Redondito y suavecito Responsable está tu cucú ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Porque te voy a dar una calienta! ¡Qué lindo es tu cucú! No se ven así, cucú No se ven así, cucú Si quieres, tú quieras Así que déjame Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los tirones Si quieres, puedes mirar No me atreveré la gana No me atreveré la gana, cucú Pero te voy a dar una calienta, cucú No te vengas con mi cucú No te vengas con mi cucú No te vengas con mi cucú Qué lindo es tu cucú Qué lindo es tu cucú Me arrebata con tu cucú Cucú, 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 yeah No te vengas con mi cucú Así, así, así Así, así El paso cumbia se baila así Así, así, así El paso cumbia se baila así El paso cumbia se baila así El paso cumbia corta en oreja Si le dan rabo nunca se queja El paso cumbia se baila así La bota llena se armó la fiesta Ya huele a feria, ya huele a feria Olé, 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 olé El paso cumbia se baila así Para mi gente bailadora Allá en Santa Lucía Con ricura Liliana, qué voy a hacer Si tú no me das tu amor Ay, Liliana, qué voy a hacer Si tú no me das tu amor Liliana, bella mujer La dueña mi corazón Ay, Liliana, bella mujer La dueña mi corazón ¡Sabrosura! Oye, Liliana, como te quiero Oye, Liliana, porque yo muero Oye, Liliana, como te quiero Oye, Liliana, porque yo muero Cumbia Cumbia Ay, arriba en el dedo Ay, qué dolor tan grande Ay, casi que me muero Y me gustó lindo, tanto en el río Porque ya no aguantó, me dejó los huesos Y en el Amazonas, la bomba es muy brava Pica por las noches, y en las madrugadas Ay, me pico la congada 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 Me pico la congada Ay, me pico la congada Ay, me pico la congada Ay, 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 no me hizo nada Echa un pa'lante En una sola patata baile Así te cuento que te conocí mujer Echa un pa'lante En una patata y un brazo baile Aunque no lo fue Te estimo pedazo de la bien Ay, 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 ay Oye, ay, ay, ay Cuento tu pigote Y como todo tu mi amigo ser Ya le ganó al verme caer Me paré, me paré Echa un pa'lante y preparó Ahora me toca mirarme el caché Que yo se cree que yo no me nace Fíjate, fíjate Echa un pa'lante y preparó Ahora sí que le gané Así se gasta no sé qué Me paré, me paré Echa un pa'lante y preparó Echa un pa'lante Ahora tú va a ver Echa un pa'lante Ahora tú va a ver Ahora tú va a ver Ahora sí que le gané Ahora tú va a ver Así se gasta no sé qué Ahora tú va a ver De goce, de goce Ahora tú va a ver Fíjate, fíjate Los franternos Y su tremendo sabor Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre Te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres bella como el sol Eres una llama Fíjate que puedes destruirme Paso, Jolín Jolín, 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 Jolín En mi sueño vives tú Y no puedo yo Competir contigo Y nada, y nada Jolín Tú eres joven Bella y tierna Puedes conseguir Todos los amores Que tú quieras, Jolín Más no cambio Y nada Soy Solo tengo La única esperanza De mi vida Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre Te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres bella como el sol Eres una llama fiel Sé que puedes destruirme Paso, Jolín En mi sueño vives tú Y no puedo yo Competir contigo Y nada, y nada Jolín Y cuando sale Sale solita La muy sinvergüenza Y me deja dormir Un truquito Es verdad No lo creo Muñeco Mi mujer cuando sale Sale de madrugada Mi mujer cuando sale Sale de madrugada Se va con mis vecinos Porque son muy amigos Se va con mis vecinos Porque son muy amigos Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Que sí Cuando va pa'l trabajo Se va muy bien pintada Cuando va pa'l trabajo Se va muy bien pintada Como trabaja mucho Regresa despeinada Como trabaja mucho Regresa despeinada Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí Como me quiere mucho me da mis pastillitas, como me quiere mucho me da mis pastillitas Yo me quedo dormido y ella se va solita, yo me quedo dormido y ella se va solita Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí Mi pequeña Natalí, chiquitita, linda muchachita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás, me alegrarás y me amarás y me dirás te quiero Natalí es un hombre, todo eres en mí, pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada, como dos luceros, me abrazas y me dices te quiero Te quiero Oye, Aníbal y José Atancuri, este es el tercero Sigan gozando, sigan bailando Nuestro cariño está entre que sí y que no Entre perdonarte y no perdonarte, no estoy entre que sí y que no Lo que tú me hiciste y lo que me engañaste, eso no merece perdón Y me he sometido y casi hasta me hiciste que no te perdonó Que no vuelva a verte jamás en la vida y que te abandone Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Y aunque yo ya no quiera nombrarte Yo ya no quiera nombrarte Y oírme mencionar tu nombre, ya no quiero nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó